Ya no me la cambie Corre Regresa porque yo baile Pa' que se escende La música no me la cambie Aparecen los cinturones y me va a poder pegar La quinta está buena y la visita está bella Ya sé que es tímida y no quiero comprobar Si me soy soltada buena, la mamá será soltada Una sola la turona, pero es una hipoma Toda la cosa que tengo, siento que yo soy de coma Acá no estoy bien suelto y a mi gente no razona Si se ponen cerca la mentira, no se retornan ¡Vamos a ver el dolor! Ey, los que salen atrás, me encantaría que se toquen un poquito más Pero es un poquito más No tenga pena, San Julián Vamos a hablar de confianza, venga, vámonos Corre Regresa porque baile Pa' que se escende La música no me la cambie Corre Regresa porque baile Pa' que se escende La música no me la cambie La música no me la cambie La música no me la cambie ¡Suscríbete! ¡Vamos a ver el dolor! ¡Sí! La música no me la cambie La música no me la cambie Y ponen cerca la canción Si meladan cerca la canción Y ponen cerca la canción Si michester De réflexa porque te recianta No va aorar De der called ogres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.